Hola, mi nombre es Fernanda y a continuación les explicaré en una serie de pasos cómo utilizar Poplet. Primero que nada, empezaremos con una pequeña introducción sobre qué es Poplet. Poplet es una aplicación en la nube que permite de forma gráfica estructurar y organizar ideas. Con Poplet dispones de la posibilidad de crear mapas mentales, conceptuales, etc. Que le es muy útil para estudiantes y profesores, ya que es una manera más didáctica para realizar trabajos. Bueno, el primer paso es abrir el navegador de tu preferencia. En este caso yo usaré Google Chrome. Posteriormente abrir el sitio web poplet.com Te abrirá la página oficial de Poplet y le darás clic en donde dice Long In. Te aparecerá una pequeña ventana para que ingreses tu correo y contraseña. En caso de no tener una, puedes registrarte haciendo clic en Sign Up. Una vez ahí, te sale otra ventana en donde tienes que llenar con tus datos para poner tener tu cuenta una vez terminada o prives Next. Te aparecerá para elegir qué tipo de plan deseas adquirir. Puedes elegir el que es gratuito o de igual manera el de 3 dólares al mes o 30 dólares al año, según sea el que prefieras. En este caso yo escogeré el gratuito. Una vez terminado, te abrirá la página para que puedas dar inicio a tu poplet. Le das clic en Hacer Poplet Nuevo. Ahora podrás poner el nombre al poplet que realizarás. Yo le pondré la tecnología. Y de igual manera podrás elegir el color de tu fondo. Al concluir ese, oprimes la opción de Make It Sound. Te saldrá todo el espacio para poder empezar a realizar tu poplet. Lo primero que tienes que hacer es darle doble clic al cuadro. Te aparecerá este recuadro en donde podrás empezar a escribir lo que deseas. Y de igual manera puedes ir intercalando cada cuadro. Puedes cambiar el color a tus recuadros dándole clic a este icono. En este caso se lo pone rosado. También el modo de tu letra. Puede estar centrado a la izquierda o a la derecha. El tamaño más pequeño. Puedes ir agregando las imágenes de tu PC. Puedes ir modificando el tamaño de los recuadros como más te acomode. Estas bolitas te van a servir para enlazar cada uno de tus recuadros según sea el orden. También puedes ir agregándole videos desde YouTube. Con solo ponerle el link. O bien si te aparece aquí. Solo lo arrastras. Y lo vas acomodando según sea el caso. Como pueden observar ya fui modificando mi poppress con los pasos que ya les había mencionado. Una vez terminado de organizar tu información. Le damos clic en guardar y nos vamos a la página principal. Y ahí aparecerá nuestra presentación. Como pueden observar aquí está la presentación que anteriormente habíamos realizado. Espero que les haya gustado este pequeño tutorial y les sea de gran ayuda.